¿Me puedes decir tu top 5 de lugares que visitar en Vietnam? ¿En Vietnam? 5 lugares. Yo en Vietnam es muy fácil la ruta de Vietnam porque es del norte al sur. No es como España, como un cuadro. Hay muchas direcciones. En Vietnam es del norte al sur. Podemos elegir 5 o podemos elegir 2 en cada zona porque en nuestro país dividimos a 3 zonas. Zona norte, central y sur. Elegimos los sitios más bonitos o más típicos de cada zona. El norte es el capitán de Hanoi y luego en la zona montaña, muy espectacular, maravillosa. Tiene montaña, tiene río, tiene campo de arroz, campo de flores, todo es naturaleza para los amantes de plantas. Y luego tenemos en zona central. En zona central el problema es el clima. En verano hace muchísimo calor, 50 grados. ¿50 grados? Sí. Porque tiene también se llama sensación. La sensación técnica, ¿verdad? Y también tiene viento de lao. Llamamos viento de lao. Cuando cruza la montaña muy alta, bueno, es como Pirineos. Viene viento caluroso. Y es muy duro, sí. Viaja en zona central en agosto o en julio. Pero en central tenemos Hoiang, que es un sitio antiguo, muy tranquilo, no hay vehículo. Muy bonito. Sí, bonito. Y luego tenemos Hoiang por elegir tres. Y una cosa que a muchos españoles les gusta es que en estos lugares pueden ir a la playa, ¿no? Sí, correcto. La playa está muy cerca, muy accesible. La playa accesible de Danang, de Hue y de Hueang. Sí. Cualquier ciudad de zona central tiene playa. Podéis compraros un coco y haceros la típica foto, ¿no? Sí, correcto. Para dar envidia a los amigos, ¿no? En plan… Y recientemente la cueva de Sundong es muy famosa porque es como 5 millones ocultado, ¿no? Es la cueva más grande del mundo, ¿verdad? Sí, la cueva como underground, ¿no? Sí, abajo, más grande. Pero sabes que cuesta como 3.000 dólares visitarla. Sí. Y hay lista de espera. Sí, hay lista de espera. Y también hay que usar rock climbing, algunas técnicas… Es un poco aventura. Sí, es muy aventurosa y es para la gente que está más preparada. Pero si no hay otra cueva, ¿no? Fong Nha, que es muy bonita también. Entonces, del norte has dicho Hanoi y Hassan. En el norte, si puedes elegir más, Halong. Halong, vaya, Halong. ¿Y Ninh Binh, tú lo recomiendas o no? Sí, en Ninh Binh es como Halong pero en la tierra. Entonces, recomiendo los dos. Ok. Entonces, en el norte, Hassan, Ninh Binh, Halong y Hanoi. Sí. En el centro. En el centro Hué, Danang, Huéang, Cung Nha o todo. Quizás Hu Nha. Sí, exacto. Y en el sur? Y en el sur tenemos Ho Chi Minh, si es la ciudad más dinámica, más abierta de Vietnam. Y en el sur de Ho Chi Minh tenemos río Mekong, que es más grande de Indochina, cruza China, Cambolla y Vietnam. En Mekong, dentro de Mekong tenemos campos de arroz, tenemos mercados en río y tenemos algunas fábricas. Por ejemplo, fábricas de coco. Sí, exacto. De coco, de dulce de coco, ¿no? Sí. Frutas, hay un montón de frutas exóticas y también tenemos la cultura Champa, porque antes era territorio de Champa, de Camboya. Entonces se mezcla también. En la zona del sur, es verdad que no tiene montaña, aventura, como norte. El sur también había gemeres, ¿no? Sí, correcto. Gemeres. Pero en el sur se mezcla más la cultura. Sí, hay gemeres, hay chinos, hay muchos chinos. Por ejemplo, en la ciudad de Ho Chi Minh tiene un barrio, Distrito 5, todos los chinos. Sí, la gente vietnamita, pero con origen chino. ¿Cómo se llama el barrio de Cholón, puede ser? Cholón. Sí, correcto. Muy bien. Buena memoria. Y luego tenemos también de India, unos templos indios en Ho Chi Minh, musulmanes. Sí, todos se mezclan. Y la zona me contenta es donde produce más arroz para Vietnam, exportamos arroz número 2 del mundo, detrás de Tailandia. Entonces, para visitar la zona del Mekong, quizás desde Kanto, me imagino, desde la ciudad de Kanto. Sí, de Kanto. Sería un buen lugar, ¿no? Exacto. Kanto es como capitán del sur. De la zona del Mekong. Sí, de la zona del sur. Y también tenemos un autobús de Ho Chi Minh a Camboya, como tres horas. Es muy conveniente. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya tenéis los lugares top de Vietnam, según Chami, que es una vietnamita guía turística y muy conocedora de la cultura y de su propio país. Es mi placer.